1. Una de las últimas veces que Leonor y Sofía estuvieron junto a sus tías fue en el 2018. En los últimos años, la reina Leticia se transformó en la encargada de cuidar la imagen de sus dos hijas, la princesa Leonor, 17 años, y la infanta Sofía, 16 años. De hecho, uno de los mayores propósitos de la monarca es que sus herederas no sean comparadas con sus tías, las infantas Helena y Cristina, quienes desde jóvenes evidenciaron una imagen frívola de la casa real. La esposa del rey Felipe no es la única que marca estas diferencias entre tías y sobrinas, ya que son las hijas de la reina Sofía quienes desde hace varios años dejaron en claro que no están interesadas en mantener una armonía familiar con los reyes y sus descendientes. Tanto es así que, ni la duquesa de Lugo ni la ex de Iñaki Urdangarín se preocupan por acompañar en los eventos institucionales a quien será la próxima reina. En diversas oportunidades fue Pilar Eire quien detalló que la nula relación que existe entre las infantas Helena y Cristina con la princesa Leonor y la infanta Sofía se debe a que las hijas del rey Juan Carlos nunca se sintieron apoyadas ni comprendidas por los reyes de España Cuando ambas vivieron sus horas más bajas debido a sus problemas matrimoniales, ni Cristina ni Helena se han sentido apoyadas por su hermano y su cuñada en sus problemas íntimos. Pero, para fortuna de la princesa Leonor y la infanta Sofía, en todos estos años en donde no contaron con el apoyo ni el acompañamiento de sus tías paternas, la hermana de la reina Leticia, Thelma Ortiz fue quien estuvo incondicionalmente junto a ellas, de hecho, tiempo atrás expuso públicamente que se siente orgullosa de sus sobrinas. Como no podía ser de otra manera, Thelma Ortiz, a diferencia de las hermanas del rey Felipe, este 31 de octubre, cuando la princesa Leonor cumpla la mayoría de edad, estará junto a ella en la celebración que se realizará en el Palacio de El Pardo. La tía de la infanta Sofía siempre estuvo presente en los Premios Princesa de Asturias y otros eventos acompañando a sus sobrinas, quienes mantienen una maravillosa relación con sus primos maternos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!